Luego de haber ganado dos veces el primer lugar en juvenil, Luis López decidió dar un salto de calidad y en la quinta vuelta ciclística competirá en la categoría élite. Luis se llevó el trono de juvenil en la tercera y en la cuarta vuelta y ahora el joven perteneciente al equipo Bike Mark quiere medirse con los mejores del ciclismo. Pues bastante motivado, ¿verdad? Los años anteriores competí en juvenil y este año quiero poder ver qué obtengo en la élite. O sea, este es un salto, digamos, de calidad o de nivel, ¿qué puedes decir? Pues sí, se puede decir algo así, pues la vamos a probar a ver qué tal nos va para este año. ¿Cuál fue la dificultad? ¿Cuál fue más difícil? ¿La del 2013, digo, la del 2014 o la del 2015? Pienso que la del 2014 fue un poco más difícil porque ya estaba como empezando. ¿Por qué dar ese salto? ¿Te sientes con capacidad? ¿Qué tanto te has preparado acá? Pues sí, la verdad que he estado entrenando, creo que bien para probar a ver qué tal nos va. Y pues sí, tengo buenas perspectivas para esta carrera y saber que logramos. ¿Y cuáles son las metas? O sea, te vas a estrenar en la categoría, como la categoría, digamos, de máximo nivel. ¿Y cuáles son las expectativas? ¿Crees que puedes alcanzar el podio? ¿Cuáles son tus metas? Pues en la categoría ya he estado corriendo en el Erano, si es mi primer año puedo correr en élite, pero sí, a tiempo atrás he estado corriendo en élite, pues sí, espero poder quedar en el podio a ver qué nos da al final. ¡Gracias!